El mini helicóptero Focke Akelis se utilizó como plataforma de observación para submarinos en alta mar. Apenas capaz de elevar a su tripulante, su elemental rotor suministraba la sustentación justa mientras era remolcado por el submarino. Pero el más extraño de todos fue, sin duda, el asimétrico BV-141 de Blond-Nun-Bosch. Obra del doctor Richard Bosch, fue diseñado como avión de reconocimiento táctico y bombardero ligero. Agradabilísimo de volar, entró en acción en 1941 en el frente del este, aunque con éxito modesto. La cabina a la derecha del fuselaje compensaba perfectamente el par de giro de la hélice, una idea que funcionó muy bien.